Los nuevos equipos que se utilizarán para las elecciones el próximo año fueron entregados a la Junta Municipal de esta ciudad. Hoy fueron mostrados los aparatos electrónicos así como el proceso requerido para ejercer el derecho y el deber al voto. Michel Frías, secretario de la entidad, ofrece los detalles al respecto. Estamos aquí como la Junta Central Electoral, estamos con los equipos del voto automatizado presentándole aquí a los maestros y maestras en la Asociación Dominicana de ADP para que ellos puedan parpar y verificar cómo se va a emitir el voto en las elecciones primarias del próximo 6 de octubre. En la innovación, si ustedes ven, tenemos un alato, la persona pasa, se lee el código de la barra, de la cédula y procede a habilitar la una electrónica. Ustedes podrán observarlo, el proceso es simple, fácil y muy rápido. Los equipos se utilizarán en febrero para las elecciones municipales del año próximo así como las congresuales y presidenciales a realizarse ese mismo año. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.